En la primera mitad de la década del 50, el presupuesto era la ley fundamental de la nación. Después, con el correr del tiempo, me acostumbré a que los presupuestos del gobierno nacional se presentaran, no siempre en tiempo, después que se reformaran, no sé cuántas veces, después que ya, etc. Bueno, millones de cosas. Durante la década del 90, nos hemos acostumbrado otra vez bien a que el Poder Ejecutivo envía a mediados de septiembre de cada año el presupuesto hacia el Congreso, que tiene que tratarlo antes del fin de mes. Solo a la base del proyecto de presupuesto 1999, voy a hablar con mi segundo invitado, que es Enrique Folcini, a quien usted ya tiene en cámara. Desde el punto de vista periodístico, Enrique, los ojitos siempre se van a las hipótesis macroeconómicas con las cuales se hace el presupuesto. Es típico de un periodista que diga, ¿usted cree que el PBI el año que viene va a crecer 4,8%, cosa que no lo sabe ni Dios? Así que no te voy a dar a preguntar eso. La pregunta que te voy a hacer es lo siguiente. Yo aprendí de Cayetano Lisiardo, que fue mi maestro de finanzas públicas allá en la UCA en el año 1964, que el presupuesto es una intención de recaudar tanto y un dato firme en materia de gastos. En épocas inflacionales después nos olvidamos de todo ese tipo de cosas. En épocas con estabilidad puede volver a ser cierto. Pregunta. ¿Debo leer acá que lo que dice Guidotti Fernández en materia de gastos va a ser así, cualquiera sea la circunstancia? En principio da la sensación que va a ser así, pero en rigor no es un dato firme el gasto, sino una autorización de gastar. Uno tiene la ilusión que el gobierno va a gastar menos que lo que le autoriza la ley, cosa que no siempre sucede. Pero en ese sentido es un poco frustrante este presupuesto porque uno va a buscar al presupuesto actual una adecuación del fisco argentino a las condiciones nuevas de la economía mundial y encuentra un presupuesto muy razonable, muy bien hecho, pero viejo. Por primera vez coincidimos los economistas privados con el gobierno en cuanto a la hipótesis de crecimiento del producto macroeconómico. Lo único detalle es que coincidimos antes de la crisis de Rusia, con lo cual, como vos decís, es un poco anecdótico la cuenta macroeconómica. Pero en definitiva es una autorización de gastos y bajo ese punto hay que verlo. En esa autorización de gastos yo hice una cuenta muy simple. Saqué los intereses de la deuda que aumentan mil millones de pesos el año que viene, o de dólares, exactamente lo mismo. Cuando vos al gasto total le sacás los intereses de la deuda queda exactamente el mismo nivel. Dicho de otra manera, acá lo que dijo el equipo económico, muchachos, no hay plata para nadie más que en 1998, excepto para pagar los intereses de la deuda. Eso es ser durísimo, eso es hay no más, hay que ser más duro dada la crisis. Bueno, esa es una noticia muy importante. Si no hubiera crisis, igual sería muy importante porque es la primera vez que se congela el gasto en términos nominales, adicionando el aumento de intereses, que entre nosotros va a ser más de los mil millones de pesos porque los intereses han subido, cosa que el presupuesto no lo está previendo todavía. Pero eso no sabemos cuánto van a ser los intereses en el que viene en definitiva. Pero en definitiva es una definición bastante clara de congelar el gasto primario ante los intereses, que es una cosa que no habitualmente uno ve en el presupuesto. Pero tampoco es gran novedad porque básicamente está previsto dentro de los acuerdos con el FMI de que iba a ser de 1% el producto. Y en consecuencia, si las recaudaciones no dan más que para congelar el gasto, era razonable esperar esa medida. Ya vamos a hablar de la recaudación. Dada la crisis, ¿vos querés decir que hay que ser un gasto? ¿Hay que bajarlo? Dada la crisis, yo creo que acá hay que tener bien claro que el déficit de 1% de producto suena razonable siempre y cuando sea financiable. El ahorro interno no da para esta financiación y por lo tanto tiene un ahorro internacional. Si se corta la financiación argentina, no alcanza para financiar los 3.500 millones de dólares que tiene previsto el presupuesto. Y además hay que refinanciar 14.000 millones de dólares que vencen el año que viene, que normalmente se refinancian, pero hay que ver si se puede lograr como tal. Por lo tanto, yo creo que este presupuesto tiene dos timing, dos tiempos. Uno, ahora, o los próximos 30 días, a ver qué hace Brasil y qué pasa en definitiva en esta zona del mundo en materia económica. Y un segundo, el 30 de noviembre, que seguramente se va a votar sobre la fecha límite, que posiblemente tenga un ajuste mayor, según espero, en base a la evolución de la crisis como tal. Vamos del lado de los... Después vamos a volver al déficit y al financiamiento del déficit por un lado y de los vencimientos de la deuda pública por el otro. Vamos al lado de los ingresos. ¿Cuándo vos te fijás qué pasa? Al lado de los ingresos, buena parte del aumento, el aumento de los ingresos públicos está en el orden de los 1.500 millones de pesos. Buena parte de eso es IVA. Supongo que es esta reforma impositiva que está, digamos, en el Congreso. ¿Por qué? ¿Qué es? ¿Mayor nivel de actividad? ¿Precios, en todo caso, para abajo? ¿Dónde está la fuente de crecimiento de impuestos a valor agregado? Bueno, el mensaje es un poco confuso en este párrafo cuando lo calcula, pero en rigor el presupuesto incluye solamente 400 millones de pesos de aumento de reclamación por la reforma tributaria, que entre países todavía no votó el Congreso, de esta manera que es una interequia. Y el grueso de la reclamación del cálculo de aumento de reclamación es porque la hipótesis del presupuesto es que el año que viene vamos a crecer el 5,8% en el Producto Bruto y por lo tanto en esta materia hay un aumento natural de reclamación, sobre todo del IVA. Y hay una curiosidad. Mientras el grueso de los agregamentos privados calculamos una deflación o un aumento muy cercano a cero de la inflación del año que viene, y el presupuesto calcula 1,7% de aumento de precios para el año que viene en un contexto de deflación internacional, con lo cual yo creo que las reclamaciones estimadas pueden estar un poco infladas como es habitual en los cálculos presupuestarios. Es decir, vos estás diciendo que probablemente la reclamación no aumente tanto como está previsto. Porque el producto lamentablemente posiblemente no aumente tanto por la crisis internacional. Muy bien, supongamos que tenés razón. Entonces yo te digo, muy bien, entonces los ingresos no aumentan en 1.500 millones, aumentan en 700 millones. ¿Qué tenés? Más déficit, menos gasto. ¿Qué tenés? Bueno, la cuenta es bastante simple. Posiblemente hubiera más déficit en la tradición argentina siempre y cuando alguien financia ese déficit. Pero no es el contexto actual. El contexto actual de corte de financiación internacional es más posible que el déficit tenga que achicarse por falta de financiación que aumentar. Por lo tanto, la alternativa son dos. O una reducción en la práctica de gastos adicionales, que es lo que yo espero ver antes de la aprobación y final del presupuesto del 30 de noviembre. O un nuevo impuestazo, por otra cosa mucho más fácil de recaudar. No para los maestros como se está delirando en el Congreso que no tiene ningún sentido, sino para poder financiar el gasto normal del gobierno que va a ser duro bajarlo. Cuando vos estás pensando en ajustar el gasto, la mayoría de los economistas, por no decir todo, dicen que hay que bajar el gasto. El gasto tiene nombre y apellido. El gasto se llama jubilados, pensionados, PAMI, transferencia a las provincias, lo que queda de burocracia nacional, interés en la deuda pública. ¿Qué querés cortar? Bueno, yo fui secretario de Hacienda Nación. Cortar se puede cortar, pero es muy duro. Hay que tener muchas ganas de hacerlo. Hay que tener un contexto internacional difícil que obligue al gobierno a ajustar y un gobierno que enfrente ese costo tan importante político que no es lo normal en un año electoral. Pero en estas crisis normalmente se corta gasto. El tema es difícil porque la mitad del gasto es gasto social, básicamente jubilados, y con los intereses acumulados, la deuda que tampoco se puede cortar, es más de la mitad del gasto público, es un poco inamovible como tal. Pero lamentablemente es un tema que hay que enfrentar y es mejor que el gasto lo corte el Poder Ejecutivo o el Congreso en consenso que no lo corte el hecho que el gobierno no pague porque no tiene con qué pagar. Eso nos hemos olvidado. Pero que en la década del 90 se han pagado siempre los gastos públicos, pero no debemos dejar de recordar que en otras épocas se desmemoraban los pagos porque casualmente no había financiación. No sé qué duro epíteto aplicaste para hablar del tema este del fondo docente y el impuesto a los autos y el otro impuesto que habrá que poner para llegar hasta los 700 millones si se aprueba este así. Sí, pero a ver si entiendo cuál es tu punto. Tu punto es, no hay que aumentarlo a los maestros, no hay que aumentarlo a nadie, ahora no hay que aumentarlo a nadie, así no se hacen las cosas. ¿Qué es lo que quiere decir? Bueno, acá hay dos puntos totalmente distintos. El primero es de ubicación sobre el problema como tal. En este momento no se puede financiar el gasto que se está utilizando y por lo tanto pensar en aumentar el gasto suena a una cosa fuera de contexto completamente. Lo cual me va a hacer enojar con mi madre que fue fallecida, que fue directora de colegio, mi hermana que fue secretaria de colegio, etc. Que todo el mundo está de acuerdo que los maestros deben ganar más. Y el otro punto es un tema mucho más básico e institucional. Los maestros son jurisdicción provincial y salvo esta ultra-vertacidad absurda de los sindicatos que tiene que el sindicato nacional de maestros negociar con maestros que no tienen nivel nacional con la nación, no tiene nada que ver la nación ni impuestos nacionales por este tema. Si las provincias han recaudado más de mil millones de dólares adicionales por la mejor recaudación de estos dos últimos años y no se lo han dedicado a maestros es una proporcionalidad de los gobiernos provinciales que tienen que ajustar otros gastos para dárselo a maestros. Pero no es un problema nacional. No tiene sentido que la nación cobre un impuesto específico para repartir a maestros locales mucho menos cuando el impuesto que van a poner es un impuesto típicamente provincial como son las patentes. Ahora vamos a poner una patente nacional para que las provincias le paguen a sus maestros que son provinciales. Esa es una cosa totalmente ilógica más allá de la justicia o no de una regulación digna por parte de los docentes. Quiero creer que los miembros del gabinete que diseñaron este impuesto y los legisladores nacionales saben esto que vos decís. ¿Por qué insisten en el plano nacional si la educación primaria y secundaria es provincial? Porque se ha hecho mucho bombo con la carpa docente y está el show permanente en esta materia y hace más de un año que está dando vuelta y es más fácil decir que sí y después no cumplir, saca una ley que no recauda y en consecuencia seguir a la larga el tema hay que decir la verdad que no se puede en este momento aumentar los sueldos de los maestros. ¿Vos crees que sale sin garantía de los 700 millones o que aumenta el gasto público en 700 millones anual? Que es un y medio por ciento del gasto público del gobierno central para que nos ubiquemos. Yo creo que esto no puede salir con garantía porque para salir con garantía los diputados tienen que decir quién pone la plata y acá nadie quiere poner. Acá todo el mundo quiere autorizar el gasto pero nadie quiere aumentar impuestos ni siquiera impuestos tan elementales como la caprición por cable se pueden aumentar. Por lo tanto, no se puede pensar fácilmente de que esté dispuesto el Congreso a decir yo doy garantía con esta recaudación. Es mejor largar una ley que no se cumpla y después que los maestros no cobrarán que es lo que pasa externamente. Mencionaste la cuestión del financiamiento en dos sentidos. Tenés el financiamiento del déficit 1% del PBI y tenés en los vencimientos de la deuda pública. Acá estuvo hace algunas semanas Miguel Kiegel que es el subsecretario dentro del equipo económico a cargo de esto que la imagen que tiene es de un gran profesional que tiene un chanchito con plata para pagar los vencimientos de los próximos 3 meses. Entonces, toda la jugada de él y del equipo es las crisis acá duran menos de 3 meses y si duran más de 3 meses ya veremos qué hacemos. Una de las cosas que hizo en las últimas semanas es, viste cuando a vos te falta algún peso y vas al ropero y agarrás y revisás todos los bolsillos de todos los sacos que tuviste los pantalones porque siempre algún billetito te olvidaste. Fueron al fondo, al banco, rastrillaron todo y consiguieron creo 2.800 millones de dólares con los cuales dice el chanchito en vez de tener 3 meses tiene 5 meses. Hicieron la licitación de letras por 250 millones de pesos que pagaron una tasa de interés apreciablemente mayor que la otra. ¿Cuán grande tiene que ser una crisis para que un Estado como el argentino hoy no tenga ninguna posibilidad de financiar los vencimientos de la deuda pública? Vamos por parte. En primer lugar es elogiable lo que ha hecho Kegel de tener el chanchito. Chanchito modesto de 3 meses pero Argentina nunca tuvo chanchito. Por lo tanto es un progreso muy importante que se ha hecho en este momento. Lo que tiene ahora es un platito para pedir plata adicional. Y no tiene 5.000 millones de dólares tiene 2.800. Lo resto es la esperanza de que si los financiamientos voluntarios de los bancos y las inversiones internacionales no vengan venga papá Fondo Monetario y Banco Mundial y el vida dame la plata que no me dan los privados. Cosa que es posible que se logre que me parece muy insaludable que se negocie pero no es lo mismo y eso tiene un límite como tal. Ahora el corte de crédito está ya planteado sin alarmar innecesariamente hoy una empresa privada le cuesta renegociar la deuda y ahora no se trata de ir a negociar al Citibank o al J.P. Morgan bancos con nombre apellido que son los acreedores ahora los acreedores son los que tienen bonos que están en todo el mundo y que no se pueden renegociar fácilmente de esta manera que hay que pagar con plata fresca que hay que conseguir por separado por lo tanto el tema se ha complicado mucho más que en la crisis del 82 en la crisis del 82 de la deuda nos sentamos con los bancos y dijimos señores no podemos pagar negociemos lo único triste que lo dijo el ministro Gris por en Punta del Este y nadie entendía nada de los banqueros internacionales como los argentinos no podían pagar viendo lo que era Punta del Este pero es un poco anecdótico y ya está prescripto pero el hecho concreto es que ahora no hay acreedores de carne y hueso que se puedan sentar en una mesa sino bonos que están en mercado que hay que pagar y renovar y eso es un tema muy duro que si se mantiene para largo la crisis internacional o se agrava con Brasil puede venir a corto plazo tengo la impresión claro como vos decís ningún chancho dura el infinito ni cosas por el estilo pero tengo la impresión de que en esa línea de fuego de economía se emergente como nos califican a nosotros pero no solamente a nosotros no estamos de los primeros es decir que va a haber señales de otros países que van a entrar en dificultades antes que nosotros si es la versión de los brasileños que en los 80 decían que hablaban de la troca das malvinas que es la troca das malvinas la troca das malvinas es que dado que un país medio insólito como Argentina había que grabar la guerra de Inglaterra alguien se dio puso a mirar la región y vio que Brasil tenía una deuda muy grande por lo tanto Brasil tuvo que negociar la deuda porque todo el mundo se dio cuenta de que tenían problemas porque estaba cerca de Argentina y lo salvó México que dijo primero yo no pago por lo tanto el delincuente fue México y lo demás se acoplaron a ese tema y el tema es muy duro Rusia lo acaba de hacer Rusia además no es un país emergente es un país en transición que está mucho más abajo que Argentina como tal pero eso implica cierre de crédito y la Argentina pagó muy duro esa no pago en 82 por muchos años tuvo falta de financiación como tal por lo tanto es un tema muy delicado que se puede venir porque puede ser que otro país latinoamericano no pague su deuda y en consecuencia el tema se complica bastante eso por suerte en los próximos 30 días yo creo que va a ser dilucidado y por lo tanto este presupuesto va a tenerse ajustado a fin de octubre según lo que haga Brasil país latinoamericano no entiendo que está hablando de Brasil o de algún otro y podemos hablar de Brasil podemos hablar de Venezuela Venezuela se habla de que el nuevo candidato presidente en mayoría de las encuestas va a ser peor que Lula en cuanto a su política económica y por lo tanto se teme que Venezuela entre en default una persona que hoy maneja fondos internacionales puede estar tan obnubilado desesperado o nervioso que no entienda la diferencia entre ese movimiento que va a hacer Venezuela como una cosa específica y lo que puede pasar en un país como Argentina Brasil etcétera con gobiernos diferentes y con digamos expectativa de pago distinta cuesta aceptarlo pero los mercados se manejan de forma bastante simplista Argentina es un país no tan importante a nivel internacional como para que tenga un diagnóstico exacto y perfecto respecto a Argentina y por lo tanto está dándose el efecto manada en Asia han caído países que no tenían problemas económicos importantes se han caído porque devaluó una serie de países vecinos y vino este efecto contagio o manada en ese sentido y eso se ve claramente en este momento Argentina tiene una suba tasas internas importantes bancarias desde este momento porque hay cortes de crédito internacional y porque subió violentamente la tasa en Brasil y en México está en el 50% anual y ese efecto contagio se hace y por supuesto uno diría es ridículo pero es así cuando hay un incendio la gente sale despavorida del barrio no sale solamente de la casa donde se incendia última ¿cómo está viendo la luz de esto? lo podríamos llamar el mensaje que está enviando el gobierno y concretamente el poder ejecutivo y por el otro lado dirigentes políticos o candidatos políticos para la selección del 99 bueno yo diría que hay dos conceptos distintos a nivel global los mensajes son esencialmente muy buenos porque este presupuesto si no hubiera habido de crisis internacionales es excelente y la oposición ha hecho unas definiciones muy claras en la carta de los argentinos que mantiene el modelo que habla de que el gasto en salud hay que mejorarlo que el gasto en educación es alto la oposición es decir que hay un consenso bastante claro sobre este tema algunos dicen de que atribuyen de que en las negociaciones de la alianza hay tres sectores los radicales los frecpacistas y los economistas de todas maneras son rumores en definitiva lo que creo que el país a nivel global ha mejorado sustantivamente en cuanto a credibilidad de menor plazo en cuanto al corto plazo yo creo que no hay evidencia de que hemos tomado que el gobierno ni la oposición haya tomado plena conciencia de la magnitud de la crisis internacional y los riesgos que tenemos ¿por qué? porque acá internamente estamos pasando bastante bien los depósitos bancarios se mantienen bien las reservas prácticamente no han caído nada y por lo tanto a lo que ha caído es la bolsa mucho más que la tequila los títulos públicos mucho más que el tequila pero es un problema que se considera de tipo financiero y que recién ahora está tocando la economía real como tal de tal manera que yo creo que falta esta respuesta del corto plazo argentino que se puede dar en la aprobación final del presupuesto Enrique Folchini muchas gracias nos hemos dedicado toda la noche hoy a la economía hasta dentro de 7 días Chau! 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 Gracias.